Bajo la dirección de Luz Helena Aranda, con la premisa de generar una herramienta educativa, de prevención y como propuesta para sensibilizar a la población, la obra Secret Survivors México se presenta en el Teatro Bar El Vicio los miércoles de enero y febrero. México es el primer lugar mundial en abuso sexual infantil y en pornografía infantil, uno de cada tres niños y niñas serán abusados sexualmente a los de los de cierto hábito. Las cifras oficiales es uno de cada cuatro y uno de cada seis, pero en realidad nadie sabe exactamente cuántas son, porque no hay datos, no hay información. El teatro y el escenario es el elemento perfecto para darle voz a las y los sobrevivientes de abuso sexual infantil y eso es lo que queremos hacer, abrir el tema y romper el silencio. La versión mexicana de la neoyorquina que recibió la Medalla Nacional de Arte 2015, entregada por el expresidente Barack Obama, se realizó gracias a una alianza entre las reinas chulas Cabaret Derechos Humanos, La Casa Mandarina y Pink Chong Company, una producción de Larisa Polanco, con música de Yurief Nieves, video de Gabriela Loaria, escrita por Luz Helena Aranda y Ana Laura Ramírez Ramos. Lo que hicimos es traerlo a México y hacerlo junto a mis compañeros y mis compañeras, para poder traer a México y comenzar la conversación y empezar a cambiar la forma en la que también las personas perciben el abuso sexual infantil, porque hay muchos mitos, muchas creencias que están erradas. Y entonces si empezamos a hablar de esto, si empezamos a traer a la conversación de una forma como Secret Survivors, que es una puesta en escena que utiliza el arte, el teatro para empezar a romper el silencio, y sobre todo de una forma como digna. El proyecto es presentado por seis protagonistas quienes relatan sus historias por primera vez sobre un escenario. Y esta puesta en escena, un poco lo que busca es reivindicarnos con ellos, hacerles un tributo y presentar una posibilidad y una esperanza a partir de romper el silencio. Romper el silencio no es fácil. Y con la posibilidad de ayudar a aquellos que no han hablado el asunto. Podemos pasar toda nuestra vida cargando una culpa que no es nuestra. Yo me cansé de guardar silencio. Y es un proyecto muy bonito, basado, y es cosa que yo quiero darle a gente, a madres de familia, a padres, para que cuiden a sus hijos. He tomado la fortaleza para romper el silencio, sobre todo eso. Es la oportunidad para darle a niños que no tienen voz, por miedo, por vergüenza, por amenaza, y hoy nosotros somos su voz. Ahorita es la culminación. Me encanta. Me ha cambiado mi vida totalmente. Estoy rejuvenecida. Transmitirles este mensaje de que se puede pedir ayuda, sobre todo terapéutica. Y que siempre, bueno, que hay una salida, ¿no? Se puede salir de ese laberinto sin salida en el que estaba yo. Que ha sido muy doloroso. No quiero decir que está totalmente superado, pero tengo una vida digna y ahora sé que es ser feliz. Secret Survivors México es una puesta en escena sin melodrama, sin miedo y sin vergüenza. Es la historia de sobrevivientes. Con información de Luis Galindo y Víctor Barbosa e imágenes de Eric Gómez, Notimex.